sería el 29 de noviembre de este año cuando una cuenta de twitter compartiría un peculiar vídeo con la siguiente descripción bebé mira la foto de su padre muerto el año anterior y sonríe donde no hay nadie a la vista realmente emociona y pone los pelos de punta dicen que los niños y los animales son capaces de percibir cosas que las personas adultas no tal como explica la descripción el bebé recibe una foto de su padre fallecido y este niño muestra la imagen sonriente señalando con su pequeño dedo justo donde no hay nada como si en ese sitio hubiera algo que solamente él pudiera ver este es el vídeo en cuestión Who is it? Who is it? Who is that? Who's up there? Who is it? Who is it? Who? Who is it? Who is it? Who is that? Es increíble ver como el pequeño señala a una esquina vacía de la habitación, estirando sus brazos y mostrando la fotografía a algo delante de él. Estas imágenes han dejado atónitos a los cibernautas y ni hablemos de lo desconcertada que estuvo la madre con lo sucedido. Desde el espíritu del padre protegiendo y acompañando a su niño, hasta algo obscuro que se malinterpreta, un ángel o simplemente explicaciones que no poseen nada paranormal. Sin duda la explicación pasa a ser lo de menos cuando vemos comportamientos como este en pequeños que aún ni siquiera saben hablar. ¿Quién es? ¿Quién es? Who is it? No每 Joseph Who is that? Who's up there? Who is it? who is it? Who is it? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y eso es todo. Si te gustó el video, házmelo saber con un like, compártelo con tus amigos y suscríbete si te atreves a ver más material como este.